buenos días chicos cómo están feliz día son las ocho y media de la mañana tenemos nuestra cita de a todavía nos queda like 20 minutos hoy en el día de hoy que son mis 17 semanas y nosotros teníamos la cita a las tres de la tarde porque por una razón yo estaba confundida y yo pensé que era él el mismo día no era la revelación de sexo de la hermana de peter pensé que era el mismo día entonces bueno vamos a hacerlo a las tres y su revelación es creo que a las cuatro y media algo así y entonces bueno nos viene perfecto pero resulta y acontece que no que su gente review es mañana así que bueno nos toca ir nuevamente y ella vive solamente a 20 minutos de ahí pero bueno nada entonces lo que hice fue que llame y cambie la hora a esta mañana entonces bueno para allá ya saben son 45 minutos y vamos a ver qué nos van a hacer porque cuando llamé pregunté qué es lo que nos iban a hacer a mí la última cita nos dijeron que bueno este es el uvi regular este no es el de alto riesgo me dijeron a mí que me iban a hacer blood work y eso y cuando llamé para cambiar la cita pregunté y me dijeron que solamente para hacer el chequeo o sea para chequearte y para escuchar el heartbeat y hoy yo no les he contado nada no les he dicho absolutamente nada de mi experiencia con este lugar pero hoy se lo va a contar pero ahorita pues vamos a manejar le voy a poner música aquí para que éste no se aburra entonces nada vamos para allá chicos y bueno ya les contaré qué van a hacer ya ven que no nos dejan grabar ni nada por el estilo así que a darle me traes un vasito de leche porque no alcanzamos a desayunar y puesto que tenía algo en la barriga así que me trajo un vasito de leche ya me lo voy a tomar hoy les quería comentar que ahorita que estoy embarazada como tus hormonas están crazy por todos lados cuando me sale una una pepa un solo decimos pepón acné una espinilla las marcas se me quedan entonces ahora tengo esta marca aquí que no se me quita y tengo esta marca aquí que no se me quita o sea yo normalmente a mí siempre se me quita de una vez y ahorita pues no se me quita y también como no puedo echarme en nada porque cuando estás embarazada tú no te puedes estar colocando retinol ni nada de eso entonces pues nada me ayuda pero ahí la tengo esa marquita ahí de una espinilla pero nada vamos para allá chicos vamos a tomar un vasito de leche vamos a poner música y a darle a la manejada oh my god chicas están todos empañados déjenme limpiarlo hay demasiada gente en mcdonald's la línea entonces nos bajamos porque tenemos que desayunar algo usar la pantalla y vamos a usar aquí mira no hay nadie ahí ve vamos a ordenar porque si no no nos da tiempo y se empañan porque está bien foggy afuera aquí miren ok vamos a ver qué vamos a ordenar qué vas a ordenar baby yo no sé cómo se ordena listo vamos a esperar por nuestra orden aquí está mi bebecito miren y ahora me he visto puro así chicos no tengo más ropa pero lo bueno es que ya voy a tener porque voy a trabajar con shane entonces mira mi barril y miren los pelos que me están saliendo chicos son anormales las hormonas me tienen crazy en cinco minutos chicos ya estaba listo miren cómo está el clima por eso se me empaña super super nublado bueno ya llegamos pero ya saben que aquí no dejan grabar pero yo medio vamos bueno vamos a ver qué nos van a hacer en realidad ya les digo chicos vamos a la cita ya comimos delicioso todo chévere bueno lo usual es hacer tu orine dejarlo ahí y ya entonces ya lo hice ya salimos de aquí mis chicos no es por nada o sea a mí me alegra que yo pueda escuchar el corazoncito de mi bebé que hasta patio y todo estaba pateando y todo pero chicos la cosa es que tenemos que manejar 50 minutos de ida y de vuelta son ya casi dos horas solamente para que sea una cita de escuchar el corazoncito y ya eso es lo único eso es otra cosa cuando yo llamé yo les dije que yo ya había ido a mi otro doctor donde que fue la semana pasada me entiende que me hicieron hasta el esquí en 2d y todo eso y yo no veía necesario venir a este pero nada yo quise venir porque yo pensé que ya había dicho que me iban a hacer examen de sangre no sé qué que según si me iban a hacer pero de mi tiroides pero como ya me lo quité removieron ya me lo quitaron entonces pues se me olvidó preguntarle bueno next time entonces nada tenemos ahorita esa confusión porque lo que veo no se comunicaron pero yo vi que mi ob el de Harris mandó a este lugar todo lo que ellos me hicieron porque me sale en su app entonces bueno la cosa es que vamos a ver si podemos solamente mantenernos en un solo lugar e ir solamente un solo lugar y no estar teniendo que ir a dos y si fuese por mí voy al de Orlando y me gustaría dar a luz en Orlando porque ya con esta experiencia que yo tengo aquí no soy fan y les voy a explicar ahorita rapido nosotros solamente hemos visto a mi bebé dos veces yo pensé que era porque aquí en Estados Unidos era así pero resulta que no es así es depende del lugar donde tú vayas este lugar a mí me dijeron que no que porque tú inseguro no sé qué no sé qué y yo hablé con mi seguro y a mí mi seguro me dijo a ti te cubrimos absolutamente todo se te da la gana hacerte otro ultrasonido te lo cubrimos y no es eso chicos a mí no me importa eso sino que aquí chequearon a mi bebé a las 8 semanas porque aquí te chequean es a las 8 semanas no me hicieron mi ultrasonido de las 12 semanas que de las 10 hasta las 13 semanas es muy importante es uno de los más importantes que te tienen que hacer a mí no me lo hicieron y yo estoy tan estresada chicas que ustedes no saben porque obviamente no les he contado porque obviamente ustedes no sabían no me lo hicieron porque ahí es cuando a ti te pueden decir si tu bebé tiene alguna malformación te miden el cuello te miden el agua amiótico todo eso para ver si tu bebé viene bien a mí no me hicieron nada de eso aquí en este lugar y eso es algo que se tiene que hacer sí porque sí se tiene que hacer entonces no me lo hicieron entonces ya desde ahí yo estaba como que no y miren cada vez que venimos no nos hacen ultrasonidos no nos hacen nada entonces en sí no me gusta este lugar yo vine a este lugar fue porque mi PCP me lo recomendó me hizo un referral para acá y por eso fue que yo vine pero luego me puse a ver todas las reseñas y todo malísimo malísimas reseñas y no les voy a decir que tratan mal ni nada porque no es que te traten mal pero esta señora me quiso decir a mí que es por mi seguro que otros lugares es ilegal que te hagan tantos ultrasonidos y eso es mentira porque la hermana Peter y yo tenemos el mismo seguro y ella se ha hecho ya como 3 o 4 ultrasonidos y yo puedo tener 5 ultrasonidos y yo lo vi o sea yo antes de hablar o decir cosas yo siempre he buscado todo y ella me dijo que no que no sé que entonces nada chicos quiero ir al de Orlando me siento mejor con todos ellos no les digo que aquí sean mal pero aquí casi no te informan no te hablan no no nada allá todo el mundo es demasiado nice demasiado friendly y creo que prefiero también dar a luz allá así que dicho es esto chicos ese es mi problema con este lugar que me tiene así me tiene así en el otro lugar contenta hasta un abrazo le di a la enfermera pues de lo feliz que nos trataron verdad hoy día ya en Orlando demasiado o sea el doctor increíble lo malo es que ese doctor no es un OBGYN que es el que deliver también o sea él solamente te chequea y ya pero bueno nada les quería comentar que por eso estoy tan decepcionada de este lugar porque solamente con ellos vi a mi bebé a las 8 semanas y de ahí nada y ya tenemos 17 semanas entonces imagínense ustedes como me puedo sentir yo primero que nada como mamá primeriza entonces otra cosa que también piensan mucho ellos es que como tú eres joven ellos no ven que tú puedas tener riesgo y uno no puedes irse por eso me entiendes porque bueno eso es por eso todo el mundo en América tiene tantos problemas porque ellos dicen oh eres joven eres bueno todo el mundo en América tiene problemas y por eso no están checking nada sí Peter dice que por eso es que en Estados Unidos hay muchas personas con problemas por esa razón porque no te hacen los seguimientos que tiene que ser pero no voy a generalizar porque les digo la hermana de Peter ella se ve en Tampa y ella vive aquí aquí en esta zona y a ella le han hecho ultrasonido como 4 ya 3 yo creo y le hicieron el de las 12 semanas que es el más importante Peter y yo vinimos ese día y que era una hora poema y fue 20 minutos y era puro para chequearme a mí y yo juraba que era el de yo juraba que era ese de las 12 semanas pero bueno menos mal fuimos al otro y por eso es otra cosa que yo tardé tanto en anunciarles mi embarazo porque yo les voy a anunciar ya las 13 semanas y se lo anuncié ya cuando tenía 16 por esa razón porque yo ya no había visto más a mi bebé yo no sabía cómo estaba todo yo yo no sabía nada así que bueno ese es el drama aquí con el lobby pero vamos a ver cuando nos toque ir a nuestra anatomy skin allá en Orlando a ver qué nos dicen y si nos podemos quedar allá preferimos pues quedarnos allá porque aquí nos quería mandar a venir otra vez solamente a nada baby nos estábamos aquí por dos minutos y ella fue ¡bubu! ¡oh! 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 ¡oh wow! ¡ok! ¡bye! ¡bye! como los reels quedemos en Instagram como los reels quedemos en Instagram ¡yeah! super pero bueno nada vamos ahorita vamos a pararnos en Walmart porque mañana es el gender review de la hermana de Peter y mi cuñada entonces vamos a comprarle pañal y eso para llevarla para regalarla que eso es lo que pues ella quiere así que vamos a hacer eso estamos aquí en Walmart vamos a ir a comprar el pañal los pañales que lo venden aquí yo no sé todavía si quiere usar ese creo que no pero ya les voy a mostrar cuál es pero no queremos utilizar queremos utilizar algo que sea bien como natural sin químicos sin tantos químicos y todo eso entonces le voy a mostrar este es el que ella quiere pero nosotros queremos uno que se llama a lo mejor los de Honest todavía no sé que venden en Target pero vamos a ver miren vamos a ver aquí están las cosas de Baby ah miren aquí venden Carter que cute miren ok aquí están las cosas de Baby miren vamos a necesitar Carsey baby uno tiene que comprar Carsey porque si no no te dejan salir del hospital tienes que ahorro tener pero estos ya son para más grandecitos pero Walmart tiene miren esta es la marca que a mí me gusta lo va a decir esta marca a mí me gusta esta marca a mí me gusta esta marca a mí me gusta pero que lo puedes poner de muchas formas ah algo así mira pero esta marca no la conozco sino aquella que les digo mira baby y hay miren y vienen con el car seat y todo viste y puedes poner todos esos modos todos esos modos pero lo quiero de aquella ah miren aquí están los pañales miren esta es la marca que la hermana de Peter quiere se llama Hello Bello que por nada este es el que ella quiere lo pueden comprar aquí está mucho más económico y según es un poquito más natural entonces nada ah mira como que si tiene elástico con tamaño 2 no me dijo que 3 no 3 es cuando el bebé es mayor no porque dijo que 3 porque es el que más utiliza este es el propio que le vamos a llevar este es el propio que le vamos a llevar este es cuando el bebé es esa tamaño ay mira aquí hay más bebé no 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 pero si este es el que ella quiere si ustedes lo han utilizado déjenme saber ok listo vamos a llevarnos 2 size el 3 y el 2 pero ella a mi me dijo que lo que más utilizan es 3 normalmente porque claro ellos es que los bebés crecen muy rápido cuando están chiquiticos recién nacidos pero bueno ok vamos a ir a buscar leche y ya nos vamos oh my god chicos el calor ya no se aguanta oh my god este sol quema vamos a ver si en estado que según está 50% según si está vamos a tomar si está vamos a tomar vamos a meter eso porque ahorita tienen que una nueva bebida entonces queremos probar déjenme ver si es verdad ya va pero bueno ya salimos de aquí hay que poner gas y bueno como les digo vamos a pasar al Starbucks a ver déjenme revisar porque yo lo vi ayer aquí miren chicos si tienen ofertas ven 50% y esta es la nueva bebida que pusieron unas bobas pero estas no son de tapioca estas son de otra textura chicos así es cuando me doy cuenta que yo vivo pero en el medio de nada ni una de las bebidas nuevas está disponible no lo puedo creer o sea así que bueno no vamos a tomar Starbucks vamos a comer aquí chicos se acuerdan que no nos encantó pero es el único lugar que venden birrias y pues eso es lo que yo quiero comer o sea birrias tacos así que vamos a comer aquí y ahora pusieron este puestecito que venden como cosas mexicanas así frutas y todo eso ya ordenamos chicos pedí la quesa birrias y Peter Peele burrito bueno ya aquí está mi consomé para mis birrias este debe ser el mío miren uuuh birrias tacos y este el burrito uy baby wow no sabíamos que era así es grandísimo baby bueno salsa roja para mí salsa verde para piri así que se están comiendo buen provecho miren que delicia se me hace agua a la boca wow miren esa delicia se ve riquísimo y el salsa verde no se debe estar dentro ya salimos de comer sigue siendo sin sabor pero le digo a Peter que ay el burrito de él no me gustó es como raro es como diferente verdad baby es diferente es como diferente es como diferente pero puede ser como lo dijimos a lo mejor de donde ellos son no sé es diferente quién sabe pero yo sí o sea yo sí me pararía a comer mis birrias mis quesavirrias porque es el único lugar donde pues lo venden aquí cerquita y pues me lo comería o sea no está nada mal pero Don Ramón si Don Ramón hiciera eso wow fuera totalmente diferente pero bueno ya nos vamos a casita y oh my vienen demasiada gente demasiada demasiada gente yo quería birrias ya me las comí estoy bien mi baby la lleno oh pero le dijiste que el bebé se cayó ah sí ya les dije Peter que les diga que el bebé pateó cuando ella nos puso para escuchar el corazón que pateó duro y se escuchó un pum jajaja pero obviamente él todavía no lo voy a sentir probablemente dice ella a las 20 semanas o normalmente cuando tú eres mamá primeriza a las 22 semanas pero si tú ya has tenido hijos antes lo sientes antes dicen entonces ahora no ya les diré yo ya les mostraré cuando cuando el bebecito aquí pateé ya llegamos a la casa chicos voy a guardar aquí tenemos que recoger esta casa tenemos caja por todos lados Peter va a hacer las cositas que tengo ahí en el estudio que pues lleva tiempo ahí que lo quiero armar pero obviamente no lo había armado porque obviamente ustedes todavía no sabían la noticia pero nada voy a poner aquí esto voy a hacer un cafecito para este bebé jajaja así nos vemos todo el mundo y que muestra la barriguita Carol así me veo lo que pasa casi no se los estoy mostrando ahorita porque todos los días me he visto así y de la misma manera porque no tengo ropa pero ah bueno creo que les dije que voy a trabajar con Shane y me pedí unas cositas lindas entonces pues ahí sí pues voy a empezar a vestir ahí pero lo que les decía o no sé si les dije que he estado mal de la garganta y por eso es que hablo así como un poquito ronca y miren este es el libro que a mí me dieron en ese lugar para yo pues guiarme guiarme de qué medicinas me puedo tomar y todo eso así que aquí se los dejo por si ustedes están embarazadas y quieren el dato denle una un screenshot y bueno ahí van a saber y también por ahí leí un comentario que me dijeron ay para tener cuatro meses ya te ves gorda me dijeron verdad y bueno aquí les muestro que aquí también hablan de cuánto deberías tú pesar yo literalmente estoy pesando 4 libras más que es lo que tú normalmente tienes que pesar especialmente los primeros no mentira dice que las primeras 20 semanas tienes que pesar aproximadamente 10 pounds y yo ya tengo 17 y apenas he aumentado 4 punto algo de libra imagínense ustedes entonces para la persona que se ve con ese comentario fuera de lugar especialmente imagínense se lo dicen a una persona como yo que soy flaca y estoy embarazada cómo será esas personas que vayan y le den ese tipo de comentario a las personas que son más gorditas y están embarazadas o sea súper fuera de lugar pero bueno aquí también te dice el peso que tú deberías aumentar como tal y bueno todo o sea te da todo 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 te dice hasta qué comida puedes comer y todo eso entonces nada está chévere esto eso me lo dieron pues ahí con este bobito miren dice peter que esto es para mí miren 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 m y el viaje y lavar oh Dios mío no, no, esto es para usar el baño y cambiar el baño ¿qué piensas? oh sí, esto es la altura perfecta pero esperaba que tuviera lugar para cerrar un baño más espacio no tiene lugar para cerrar un baño pero podemos mantenerlo sobre nosotros no hace nada porque ya nos vamos la próxima semana según porque el carro de Peter no está listo yo no sé pero sí, miren lo que compró y bueno, como les digo, la escalera está aquí porque tenemos que poner unas cortinas en el cuarto que se les voy a mostrar ahorita y a lo mejor y lo hacemos también pero ¿qué tal les pareció chicos el regalo que le dio Peter? ya me hice aquí el cafecito ya saben, yo tomo café descafeinado y no porque esté embarazada sino que siempre lo he tomado por cuestiones de que no puedo dormir si tomo cafeína y también porque lo de la tiroides y ahora especialmente ahorita obviamente que no estoy tomando medicamento que por cierto, me ha ido muy bien hoy es una semana desde que dejé el medicamento y me ha ido bastante bien y justamente hoy la doctora dijo quiere decir que el embarazo te lo está regulando que eso es lo que yo les estaba comentando que hay veces el embarazo te lo regula o hay veces el embarazo tú no tienes tiroides y te da tiroides durante el embarazo entonces tienes que tomar medicamento entonces todo eso porque obviamente las tiroides son hormonas y cuando estás embarazada tus hormonas están a todos los que dan me llegó un paquetico que les quiero mostrar les dejo el link abajita en la cajita de información Peter no quiere que les muestre este pero se los tengo que mostrar porque me lo mandaron y obviamente es parte de eso y cuando yo lo escogí yo no lo escogí como que con una intención mal intencionada mal pensada yo no lo pensé así de esa manera pero obviamente para los americanos es de esa manera porque obviamente si Peter me está diciendo entonces nada pero se lo voy a mostrar probablemente no lo use me gustaría usarlo lo uso aquí en la casa nada más y ya pero suena feo pero bueno vamos a empezar con este que está acá que dice barbell tiene todo que ver con el gimnasio y está demasiado cool este lo agarré emis es grandísimo yo creo que hasta Peter puede utilizarlo pero como a mí me gustan las cosas oversized y no porque estaba embarazada porque hay personas que creen que porque yo estaba embarazada yo estoy utilizando cosas oversized no yo siempre he utilizado cosas oversized porque me gusta ese look saben ese look oversized entonces nada agarré este como pueden ver es como vintage el material y me gustó la tela la tela se ve fina se ve chévere no es como que completamente de algodón porque a veces cuando son completamente de algodón eso es lo malo que a veces se dañan se ponen feas pero esta no me gustó y me gusta que dice mira baby barbell en vez de decir barbie dice barbell este también lo pedí en talla mediana no y que dice baby que dice antisocial muscle mommy club dice que soy artisocial que dice muscle mommy club artisocial ya va déjeme de mamá muscular club que dice que soy artisocial y soy del club de las mamás con músculos con músculos eso es lo que dice me gustó la letra y los colores están lindos también es grande pero ya saben me gusta y este ay dios mio y el material está buenísimo baby pero bueno este es un como se dice un hoodie yo lo pedí en talla M también me gustó mucho o sea porque pensabas que tenía que ver con tener un bebé miren que lindo miren que lindo las letras y tiene florecitas eso me gusta pero dice tu papá es mi cardio eso es lo que dice en español en inglés tu papá es mi cardio entonces Peter lo ve como en el sentido de la parte obscena como que le estás diciendo a alguien que tu papá y tu tu sabes pero en mi parecer yo lo agarré primero porque me gustó los colores y todo eso y obviamente inglés no es mi primera lengua pero yo no lo pensé así yo lo pensé como yo mentalmente diciéndole a mi bebé que él es mi cardio que es lo que yo pensé pero mi cardio en el sentido de que él me hace como hacer muchas cosas pero no en el sentido sexual si me entienden yo no lo pensé así pero Peter lo piensa de esa manera y bueno como él es americano o su primer lenguaje es inglés pues obviamente él sabrá lo que lo que es pero yo personalmente no lo pensé así yo pensé como que era un mensaje para mi bebé diciendo que él me pone a hacer muchas cosas no en el sentido de parte de esa manera ¿me entiendes? pero me encantó porque o sea miren que lindas las letras y tiene florecitas o sea nunca lo pensé de esa manera obscena ¿sí me entienden? y es un hoodie pues así que probablemente no lo use afuera pero en la casa a lo mejor se hace frío aunque ahorita hace demasiado calor probablemente no me lo vean utilizar pero me encantó y es medium es oversized todos son medium y ya son oversized así que se pueden ir por una talla menos si no les gusta tan grande pero a mí siempre me ha gustado todo así baggy, oversized y así pero sí mi favorito es el que menos puedo utilizar pero ahí está me mandaron esto abajita en la cajita de información les voy a dejar pues el link por si están interesados miren son las cuatro y media horita y como les digo siempre como mi desayuno mi almuerzo me hago un snack ya sea ahorita me hice un smoothie lo hice de fresa y durazno uno es para mí uno es para Peter y bueno esta es mi merienda y bueno mi esposo me va a por fin armar esto pero vamos a empezar con la silla esta porque es lo más fácil probablemente se hace rápido en cambio este a lo mejor toma más tiempo me lo mandó la marca con Mari como pueden ver ustedes abajo en la cajita de información les dejo el link y un cupón de descuento si ellos me lo dejan a... si ellos me lo dan también voy a compartirlo con ustedes este es el grande es para el baby shower ahí es donde vamos a poner nuestro cake ahí va a ir la torta y otros adornitos esa es la idea pero también les voy a mostrar que esto en realidad es para colocar plantas es para colocarlo afuera de adorno pero yo lo quiero utilizar para el baby shower y este como les digo es la silla que va a ir en el cuarto del bebé pero esta silla es más como para adornar y se vea bonito el cuarto del bebé porque honestamente un bebé no duerme en su cuarto apenas nace sino con uno por quién sabe cuánto tiempo entonces más que todo lo quise agarrar porque me encanta como es es mi estilo y para decorar el cuarto del bebé va a estar increíble entonces nada él va a empezar con ese que es más rápido y ya luego pues con esto vamos a ver con esto y y y y y y y y y miren así se ve la silla chicos es demasiado cute es demasiado linda y me gustó bastante es bastante suavecita súper suave de muy muy buena calidad está de muy muy buena calidad no se ve nada nada chimbo me encantó y como les digo esto es más como para decoración ya luego le pongo como una almohadita aquí y así coro lindo y bueno tengo que buscarle todavía el espacio de dónde colocarlo por los momentos se va a quedar ahí porque obviamente tengo que como les digo buscar este espejo ya lo va a tener que quitar muchas cosas va a tener que quitar entonces nada está demasiado lindo me encantó me encantó y está muy 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 suavecito y está bastante bastante cómoda miren esta monería chicos miren qué belleza esto está espectacular me encantó esto obviamente va como saben ustedes para el baby shower porque milagro hizo un baby shower bien lindo no este era un gender este era un gender review y su amiga tenía un carrito como así de estos que honestamente me dijeron que me lo podían prestar pero como esta compañía me contactó y no sé a qué más agarrar yo dije bueno voy a aprovechar y agarro esto y a la misma vez se queda ahí o sea ustedes saben que yo le doy las cosas a milagro para que ella se lo quede entonces ahí aprovecho y se lo dejo y cualquier otro momento que necesite algo pues lo puedo utilizar otra vez que esa es la idea y bueno ya lo puedo utilizar para cuando ella hace fiesta y así esto está demasiado demasiado lindo vamos a ver que cuál es la idea que tiene milagro pero mi idea es ahora que me pongo a ver no me acordaba a lo mejor poner el cake aquí porque yo estaba no me acordaba que aquí era vacío y entonces estaba pensando como que ay cómo voy a poner la torta aquí no se va a ver bien porque lo quiero de dos pisos la torta creo que de dos pisos vamos a ver qué pasa de dos pisos no quería como que esto lo tapara no sé pero yo creo que sería buena como idea cortarle esto porque esto no es necesario honestamente ay le voy a decir a Peter que me lo corte que lo corte y nos lo llevamos así ya picadito y todo porque como les digo no es necesario y eso se vería ya feo ahí si lo dejamos así los globos obviamente irían pues de este lado pero está demasiado lindo demasiado demasiado lindo igual que la sillita la mecedora me encantó obviamente aquí no se los puedo mostrar bien como tal porque obviamente no está puesto en su lugar pero ya ustedes van a ver cómo se va a ver de cute ya me hice las uñas chicos me las hice así bueno no es que me las hice me las pegué mejor dicho esta es la mejor solución del mundo se los juro o sea para estar gastando plata para hacerme las uñas mejor me pongo las press on creo que les había mostrado ah sí estos me costaron 4 dólares en Amazon que les recomiendo que compren porque incluso hasta en Walmart cuesta como 6, 7 dólares y nada en Amazon son 4 dólares y a mí siempre me gusta ponerme francesitas creo que son unas uñas muy clásicas que combinan con absolutamente todo y pues no me gusta así tanto diseño no es lo mío saben esta sí ya voy a ver dónde lo pongo a ver si esta lámpara creo que me voy a tener que deshacer de ella para poner la sillita ahí o si no voy a tener que mover mi espejo pero no me gustaría porque el espejo me gusta como el fondo que da ¿me entiendes? pero si no me va a tocar mover el espejo y ponerlo de este lado así como les había mostrado la primera vez y ponerla así ya en esa esquina pero bueno ahí vemos que hacemos pero nada chicos ya vamos a pasar a esperar ustedes mañana tenemos un día largo mañana tenemos pues un día largo nada gracias por estar aquí gracias por acompañarnos gracias por sus rindos mensajes por sus buenos deseos siempre la verdad se los agradecemos muchísimo muchísimo mando un beso gigante donde quiera que estén y nos vemos en el blog mejor no mañana pero pasado mañana bye bye